Cañita, suelo y lombriz Manos curtidas, ñanduvay Paso firme buscará suerte tal vez al Uruguay Si acá de sol y ciudad, campo, relieve, ventacurú Repique y viento no son, ya te veré igual de guaychú En noche de carnaval brilla tu piel color café Ritmo y danza litoral, sé que allí te encontraré Cuando el calor de la fiesta vibra mi pueblo artesano Estoy volviendo a los pagos, pescado y vino enterreando Música Canoa te llevará esperanza de mi gurí Historia, río y pecador, sangre del alma guaraní Misterio de monte oscuro, camino nuevo a recorrer Anel, la lucha, camba, viñas que sueñan con volver En los acordes que esperan el vuelo de mi pañuelo Giros de amor envolverán tu corazón compañero Cuando el calor de la fiesta vibra mi pueblo artesano Estoy volviendo a los pagos, pescado y vino enterreando Haciendo en los cuatro years He's su amiga, vi暇 que era fundamental Sin que el calor de la fiesta vibra mi pueblo artesano Imagino con el que era pintado Haciendo en los atrás Chicos incluso es muy dirigido Ritmo la barrania